La Municipalidad de Iramoroja está apoyando a los ganaderos del municipio con la vacunación de todo el ganado. La Municipalidad de Iramoroja está trabajando de la mejor manera, visitando a la gente, casa por casa, echándole la mano con eso del vacunado. Lo que también he escuchado yo, que de plano nunca, nadie de todos los que había habido antes en la administración, nadie había aportado nada para la ganadería, o sea, para la agricultura. Sí, sí, están conformes, la gente está contenta, mucha gente se contenta de plano, cuando uno llega y aportan ellos su manito para ayudarlos a tratar el ganado. ¿Para qué se están vacunando, rogamos? Para antra y puesta negra y desparasitantes. José Ángel Hernández se siente contento por la ayuda que está recibiendo de parte de la Municipalidad. Pues para mí está magnífico porque la verdad es una gran ayuda que recibimos con eso. Y esperamos no solo eso, sino que en muchas cosas nos está ayudando mucho. Bueno, no creo que, muy poco, sí, antes, ¿verdad? Pero solamente vacunación de animales y ya otras cosas, no, nada. No, hombre, ahí les digo yo que tenemos que apoyarla siempre. Se merece seguir apoyando. Porque hemos visto las obras que está haciendo y creo que entre más tiempo tenemos en la alcaldía, más obras va a hacer. Esta campaña de vacunación será implementada en todo el municipio de Anamorós. Con edición de Carlos Cruz, informó Fernando Padilla.